Yo tengo la suerte de presentar a dos personas que aprecio y a dos escritores y periodistas que admiro, Jorge Fernández Díaz y Soledad Gallego Díaz también, dos días. No somos primos, eh. Voy a hacer un breve currículum, aunque casi todos los deben conocer, para presentarlos y después ellos simplemente van a conversar, así que imagínense dos periodistas de esta raza conversando sobre el tema, no hay mucho más que pedirles y solamente escucharlos, ¿no? Soledad Gallego Díaz es una periodista española y desde junio de 2018 es directora del diario El País. Es la primera mujer en ocupar este puesto desde la fundación del periódico en 1976. Empezó a trabajar en el mismo desde el inicio y durante más de tres décadas ha ocupado en otros los puestos de directora adjunta y corresponsal en diversas partes del mundo. Bruselas, París, Londres, Buenos Aires, que tuvimos mucha suerte de conocerla, o Nueva York. Gallego consiguió y publicó en exclusiva El Borrador de la Constitución Española de 1978 junto a Bonifacio de la Cuadra. Es una de las decanas del periodismo español. Ha recibido diversos premios por su trayectoria profesional, entre ellos el premio Salvador de Madariaga, el premio Margarita Rivier, al rigor periodístico, o el premio Ortega y Gasset a la trayectoria. Mantiene, bueno, esto habíamos dicho que esto ya no, y además publicó, además del libro que les comenté, Crónica Secreta de la Constitución y la Unión Europea, el consenso al desencanto y los siete magníficos. Jorge Fernández Díaz es escritor y articulista, miembro de la Academia Argentina de Letras. Durante 35 años ha sido alternativamente cronista de sucesos, periodista de investigación, analista político y jefe de redacción de diarios y revistas. Fundó con Tomás Eloy Martínez el suplemento ADN, cultura, del diario La Nación de Buenos Aires. Y es autor de los libros El Tienemba de los Próceles, Alguien Quiere Ver Muerto, Emilio Malbrán, El Hombre Que Se Inventó a Sí Mismo, Mamá, Fernández, Corazones Desatados, La Logia de Cáliz, La Hermandad del Honor, La Segunda Vida de las Flores, Las Mujeres Más Solas del Mundo, El Puñal, Te Amaré Locamente y su última novela La Herida. Recibió la medalla de la hispanidad dos veces consecutivas, el Conex de Platino, al Mejor Redactor de la Década, el Premio Atlántica con que los editores de Cataluña celebraron su labor a favor de los libros y la medalla del Bicentenario por su obra literaria. En 2012 fue condecorado por el Rey de España con la Cruz del Orden de Isabel la Católica. Los dejo entonces en esta interacción, me atrevo a decir con anticipación, interesante y amena conversación. Bueno, para nosotros es un lujo, para mí un lujo doble, tanto para Soledad y para mí, un lujo que nos presente Claudia Piñeiro, que es una escritora de un éxito impresionante en la Argentina y también en el mundo. Y que acaba de lograr un logro extraordinario, que es convertir en Bicentenario un libro de cuentos, siendo que los cuentos son la parte central de nuestra literatura. Como decía Abelardo Castillo, la literatura argentina, la rusa y la estadounidense están basadas centralmente en el cuento, un género que los editores no quieren publicar tanto porque supuestamente no es comercial. Sin embargo, Claudia, con su último libro de cuentos, ha probado que eso no es cierto. Y todos los cuentistas de la Argentina estamos muy agradecidos. La segunda... Acá hay muchos editores, es bueno que tomen nota eso. La segunda cosa es que es un privilegio para nosotros tener a Soledad. Cualquiera que haya estado en las trincheras del periodismo de Iberoamérica sabrá que Soledad es una vieja guerrera, una de las grandes guerreras del periodismo. Es una periodista 100% y como mucho gran periodista es mucho más que un periodista. Ahora dirige el diario El País y precisamente estamos hablando aquí del lenguaje. Creo que el lenguaje y medios de comunicación están íntimamente ligados y en un momento conflictivo. Yo no creo, como creen muchos colegas míos aquí presentes, que el lenguaje, el español, esté bajo acecho de nada. Me parece una mirada un tanto paranoica. Creo que el lenguaje se está renovando continuamente, pero sí están ocurriendo cosas en los medios de comunicación y en las redes sociales que hasta ahora no habían sucedido a una velocidad que no sabemos bien cómo procesar. Es curioso que el primer libro de estilo importante, oficial de la lengua, lo haya hecho la agencia de noticias F. No un ámbito académico, sino un medio de comunicación. Lo hizo hace 40 años la agencia F de noticias. Un año después lo hizo El País de Madrid con un éxito notable. El libro de estilo del país es un clásico del periodismo que luego fue copiado y readaptado a cada país en toda Iberoamérica. Desde el vamos, entonces, el periodismo y la lengua están íntimamente vinculados. tenemos la impresión de que los medios de comunicación tienen una responsabilidad sobre el lenguaje y entonces lo primero que quería preguntarle a Soledad en este diálogo que vamos a tener, ella cuando asumió puso sobre la mesa de la redacción lo que para ella es la Biblia y la Biblia es el manual de estilo del país que rige estética en el continente y en el contenido de lo que un medio de comunicación debe ser. Entonces, lo primero que te quería preguntar, Soledad, para empezar esta conversación, este diálogo abierto es qué significa para vos ese libro de estilo y qué significa en este momento tan particular de cierta tensión entre el lenguaje y el medio. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Jorge, mi amigo. Agradezco mucho que nos hayan invitado a este maravilloso que ha hecho tratar un poco de lo que tantas veces hablamos entre nosotros cuando nos juntamos a tomar un café y hacerlo aquí ahora públicamente. Es verdad que yo cuando asumí la dirección del día del país le hice a la redacción que lo único que había que tener obediencia en el país era al libro de estilo y al libro de estilo se le exige una evidencia estricta en el papel estricta en la web estricta en todos los productos que nosotros podamos hacer periodísticos. ¿Y por qué a mí me parece tan importante eso? Porque yo creo que el libro de estilo tiene dos aspectos. Uno es la manera de trabajar y otra es la manera de usar el lenguaje pero también incluye una parte importante sobre las reglas sobre las normas sobre la exigencia que tiene el trabajo periodístico que es desde mi punto de vista algo muy poco romántico la gente es algo muchísimo más pragmático son una serie de reglas son continuarias que a veces pueden parecer pesadas a veces pueden parecer innecesarias pero lo somos son imprescindibles para que la calidad del medio de comunicación se mantenga y que sea algo que se pueda desener con argumentos después tú enfrentas a una redacción y exiges la calidad de su trabajo y tienes unos argumentos para hacerlo y es el libro de estilo es que tenemos que trabajar así porque hemos decidido trabajar así y eso es muy importante yo creo que esa parte de los mecanismos de funcionamiento de una redacción me parecen fundamentales para conseguir esa calidad y luego está el tema del lenguaje por supuesto que sí el lenguaje tiene muchos más troncos como hemos comentado muchas veces el libro de estilo tiene consejos muy sensatos no empieces con un adverbio por ejemplo o sea consejos sensatísimos esto tampoco es que sea una cosa estrictísima pero sí tiene una serie de principios para entender que el lenguaje sea claro preciso que tenga una facilidad se trata de que los medios de comunicación queremos que se nos comprenda que se entienda lo que decimos porque cumplimos una función como tú decías tenemos una responsabilidad y eso estructura también en el lenguaje en utilizarlo correctamente y en hacerlo muy comprensible la gente tiene que entender lo que está diciendo nosotros sentimos que en este particular momento de la historia donde existen tantos antagonismos y esos antagonismos son públicos una de las novedades más importantes de la civilización consiste precisamente en que las redes sociales muestran a cada instante la opinión de ciudadanos completamente anónimos que están operando no solo operan los periodistas profesionales sino operan sobre el lenguaje sobre los hechos a las zonas anónimas o no tan anónimas algunos casos son anónimos y otros no lo son y España hoy está cruzada por tensiones por discrepancias por discordias por antagonismos el mundo la democracia occidental está cruzada también por tensiones la argentina está cruzada por tensiones políticas sociales y lo que comentamos siempre con solidaridad es que hay una especie de guerra de las palabras las palabras que siempre han sido tan importantes hoy lo son aún más hay una guerra por instalar palabras y hay una guerra de argumentaciones hemos comprobado a través de la de la historia de la humanidad que las argumentaciones son más peligrosas que las balas que con argumentaciones pueblos enteros se han lanzado a masacres o han entrado en malentendidos históricos pero hoy la palabra parece ser un instrumento para hacer política voy a dar un ejemplo que a Claudia Piñeiro le va a parecer cercano en la batalla que se da en la Argentina por la legalización del aborto o contra la legalización del aborto hay una discusión para instalar las palabras por ejemplo la idea de instalar la palabra provida la palabra provida no es ingenua no es semántica no es una no es una idea completa que se le ocurrió a alguien y que quedó es una palabra que tiene una intención los que tienen los que están por la provida están contra los que están contra la vida hay de esa manera de ambos bandos y ambos bandos de cualquier tema una intencionalidad de ganar las batallas por las palabras y los medios de comunicación entonces se encuentran en el medio tratando de arbitrar y de tomar o no tomar esas palabras con lo cual el editor o de un periódico o de un sitio de internet o un periodista solitario en una radio se encuentra teniendo que sopesar cada palabra como antes no debía yo creo que una de las cosas que has resaltado que yo creo que son más significativas en este momento de las sociedades occidentales es el fenómeno de intentar simplificar esas cosas que son complejas y para eso necesitas un lenguaje para eso necesitas utilizar el lenguaje de una manera falsa manipulada pero que permite el acceso de ideas lanzar ideas que parecen muy simples con las que todo el mundo tiene por estar de acuerdo pero detrás de esa simplificación lo que hay es una manipulación porque la realidad no es así tú dices por vida ¿cómo no vas a estar a favor de la vida? claro que estás a favor de la vida ¿quiere eso decir que las mujeres se practican el aborto y están a favor porque han tenido que practicar el aborto y están a favor de la muerte? es horrible decir eso no es verdad es mentira están simplificando una realidad que es el derecho de las mujeres a poder tener un hijo o no a decidir solo su propio cuerpo una cosa tan pero claro si tú dices por vida lo has hecho tan elemental todo parece imposible que estés en contra de eso hay otra simplificación que en mi país se produce ahora que es una cosa que es el derecho a decidir ¿quién va a estar en contra del derecho a decidir? nadie como vas a decir no, no yo estoy en contra de eso con respecto a Cataluña específicamente el derecho a decidir porque hay cosas que no tienes el derecho a decidir tú no puedes decidir yo soy española yo no puedo decidir quién es el presidente de Argentina porque no voto en Argentina tú quieres tener el derecho a decidir sí muy bien pero depende del qué hay cosas que puedo decidir y cosas que no puedo decidir que existen unas normas unas reglas unas constituciones que establecen qué es lo que se decide cómo se decide y qué instrumentos hay para ejercer ese derecho de la decisión sobre las cosas en cada estamento le corresponde cada cosa el gobierno de la nación no decide sobre el funcionamiento de un ayuntamiento el ayuntamiento no decide sobre el funcionamiento cosas que son elementales de la democracia pero que se presentan de una manera como si eso fueran unas complejidades absurdas por sencillo es lo elementales que tú tienes derecho a decidir y por qué no vas a decidir cualquier cosa claramente son manipulaciones simplificaciones de la realidad que son que tienen un efecto terrible porque la gente está confusa en unas sociedades que están en una transformación brutal sobre todo en el tema del trabajo como se plantea ahora cómo se presentan los jóvenes ante el trabajo ha cambiado totalmente sobre lo que era nuestra generación para ellos el mundo va a ser totalmente distinto y para enfrentar esas realidades que son tan complejas aparecen los partidos populistas los grupos populistas que pretenden solucionarlo con una parte y eso lleva siempre a la tarde claro son construcciones de sentido común a través de las palabras que hacen que el editor tenga que pensar dos o tres veces que es cómo está nominando una diríamos en Argentina una volanta una 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 no sé cómo lo dicen en España pero un este el tema cómo colocar el tema arriba cómo se llama un tema cómo se llama un tema puede ser cuestión de disputa ideológica cómo se llama un tema para un lector y entonces y entonces el editor se convierte en un sopesador permanente y alguien que debe sospechar necesariamente de los rótulos en cada momento si se trata de un solo conflicto se tratan de muchos conflictos y nosotros hemos venido aquí además a hablar de una era que tiene que ver con lo digital donde las burbujas de sentido burbujas de sentido son muy importantes es decir vivimos en burbujas de sentido hay mucha gente que por facebook por una cantidad de cuestiones tecnológicas recibe la información que quiere y consume la información que cree incluyendo las posverdades o vulgarmente mentiras de otras épocas digamos y en esas burbujas de sentido los medios de comunicación tienen un nuevo reto otra cosa que me parece que es impactante en el momento es cierto requerimiento a los periódicos y a los sitios de información de que se modernicen siguiendo los modismos nuevos las nuevas palabras los nuevos vocablos las nuevas contracciones los nuevos los nuevos léxicos del chat de los léxicos las palabras que se usan en las redes y es que los periodistas estamos tentados a bajo la superstición de no ser modernos a adaptarlas rápidamente a nuestro lenguaje cuando decide uno que una palabra entra en el lenguaje oficial profesional de un medio de comunicación yo veo que el país de Madrid sigue siendo clásico y que no no se permite salvo alguna excepción que esas cosas penetren no somos los periodistas los que decidimos cuáles son las palabras que existen las palabras que deciden el común de las ciudadanas de las personas hablando hay palabras que nacen que ahora se utilizan en chat y quizás dentro de 15 años o 5 años hayan desaparecido o 2 años o 2 la velocidad que va hay palabras que aparecen desaparecen pero eso es una riqueza yo no creo que eso sea un peligro ni que los medios de comunicación no tenemos por qué combatir eso de ninguna manera no es nuestro papel que es todo al revés nosotros lo que tenemos es explicar que eso existe contarlo explicar lo que sucede también con esas palabras lo que significan claro que hay que saber lo que significan es bueno cómo se utilizan porque muchas veces los padres que no saben lo que están diciendo los hijos utilizan un buro que no entienden exactamente qué es lo que quiere decir el hijo es una equivocación hay que entender lo que quieren decir las personas si utilizan otro lenguaje hay que hacer un esfuerzo para comprender ese lenguaje y para utilizar también ese lenguaje yo no le veo ningún peligro a utilizar palabras nuevas bueno pues se utilizan desaparecen dejaremos sus fracasas otro tema que está sucediendo con el tema de la cultura digital es que la cultura digital está creando creando una idea y esto es una intuición de viejo periodista ¿no? nada más los que fueron o son periodistas aquí tal vez me lo puedan confirmar y tal vez vos Soledad también es la idea de que cuando uno escribe en digital escribe provisoriamente y por lo tanto escribe con una cierta libertad o ligereza para llamarla de una manera más justa con ligereza ¿por qué con ligereza? porque un error puede ser modificado modificado inmediatamente porque un texto puede ser enriquecido diez minutos después porque hay una cierta cosa provisoria en lo digital que no existía en los periódicos de papel de antes ¿no? cuando digo de antes digo de hace diez años hasta hace diez años un error en el papel o una errata en un libro era una verdadera tragedia para un escritor o para un periodista una tragedia hoy veo que hay una cierta relativización del error ortográfico semántico que lleva un poco a que si hay una relativización del error en el lenguaje también empieza a haber una relativización con el error en el dato porque también el dato puede en lo digital ser continuamente modificado es como si antes escribiéramos en piedra o en madera y ahora escribimos en líquido ¿sí? y el líquido curiosamente contagia a los periódicos en papel y por lo tanto los periódicos en papel además de tener un problema económico cada vez más grave y tener menos correctores de los que tenía un poco acepta la idea del error tolerable que no sé si lo aceptan los periódicos solamente es una fatalidad y no sé cómo lo toman los lectores no sé qué piensas vos Soledad yo creo que el problema que hay ahora también es el siempre ha habido una exigencia de rapidez en el periodismo no es nuevo desde el siglo XIX los periodistas han sido exigidos por la rapidez se le pide que sea rápido que sea rápido en contar las cosas rápido en abriguarlas rápido en escribirlas pero claro ahora no es que tienes que ser rápido ahora es inmediato es la inmediatez cuando tienes que hacer algo en el mismo instante en el que se está produciendo tienes unos segundos menos para pensar la palabra que quieres utilizar es probable que en esa inmediatez la ciencia del lenguaje pues a veces también sufra porque utilizar la primera palabra que te llene a la cabeza y no la segunda que sería más adecuada porque tiene un matiz que mejora la expresión de lo que quieres decir pero también es verdad que por eso existen los libros de existo por eso existen también las mesas de edición en los periódicos la inmediatez que se le exige al periodista porque estamos hablando de hay diferentes tipos de periodismo hay existido periodismo narrativo y en tiempo claro que sí es un tipo de periodismo que exige reflexión tiempo se logra en semanas a lo mejor y eso tiene una calidad de periodista literario extraordinaria pero periodismo es también el que va a un accidente y cuenta lo que acaba de pasar en ese mismo instante lo está escribiendo en su ordenador en el mismo instante no le vas a pedir eso no tiene una investigación de 14 días eso es la inmediatez de contarlo en ese momento la inmediatez de contarlo el aplicar las reglas el famoso libro que comentaba ayuda muchísimo porque tú sabes cómo tiene que afrontar esa información qué orden debe seguir y luego además esa información pasa por otras manos que deben mejorar la escritura pero es verdad que esa inmediatez tiene un riesgo enorme de simplificación también del lenguaje de hacer un lenguaje más corto en vez de utilizar más palabras de utilizar menos y eso sí que es un empobrecimiento del lenguaje que me parece peligroso hay que procurar alegritar también con necesidad es decir no es que esta palabra es mejor que esta otra porque el matiz es fundamental las palabras no significan lo mismo una significa una cosa y otra significa otra y deberíamos utilizarla con perfección en los medios de comunicación ¿no? pero no vos no crees que cuando hay tolerancia antes había tolerancia cero al error y hoy hay tolerancia 10 ¿no? vos no pensás que esa tolerancia 10 con respecto al lenguaje luego puede contagiar a su vez a los datos sobre todo en una época de la posverdad donde avanza los grandes malentendidos y todo es decir cuando hay un relajamiento de la corrección en el lenguaje también puede eso trasladarse de alguna manera al dato lo peligroso desde mi punto de vista es la idea de que en el fondo da lo mismo que viene una cosa que la otra da lo mismo que viene una cosa que viene otra cosa que es algo que es una de esas ideas también como de pro vida como de esas ideas insidiosas que van entrando en la sociedad es que el periodismo al fin y al cabo lo que unas veces dice verdad unas veces dice mentiras no pasa nada ya se sabe no, no no se sabe nada el periodismo tiene que decir verdad no es un problema de opción para nada y la idea de que el periodismo puede ser un periodismo mentiroso es una idea nefasta para nuestro oficio nefasta tenemos que luchar contra eso tenemos que convencer a la gente de que eso no es verdad si eso es mentira eso no debe ser periodismo eso debe ser algo en el lenguaje pero también en los datos fundamental yo creo que eso es algo que si dejamos que se desprestigie la idea del periodismo como lo estamos dejando como estamos permitiendo que eso suceda es una catástrofe para nosotros los periodistas sin ninguna duda pero para la sociedad porque la sociedad necesita conocer el periodismo como un instrumento que le sirve para tomar sus decisiones para apoyarse los artículos periodísticos son como meses los que deben ser sólidos deben sujetarse bien sobre el suelo y los ciudadanos se tienen que poder apoyar en ellas si esa mesa después es un sólido y se cae eso no es una mesa será un objeto de decoración pero no es una mesa lo mismo es pasar con el periodismo si se cae el dato no es periodismo será comunicación será adorno o sea lo que tú quieras pero no es periodismo el periodismo necesita debe estar sólidamente agendado sobre la verdad de los datos que le dicen yo la verdad que conozco muy pocos periodistas que digan que hayan dicho me equivoqué o que se hayan si conozco en los viejos tiempos ya hablo como un viejo la tragedia que implicaba equivocarse yo viví en la Patagonia durante 5 años en Neuquén que es una ciudad de Neuquén capital que es una ciudad que vive bajo aguas abajo de una gran represa que se llama el Chocón aguas abajo significa que si alguna vez llegara a destruirse el Chocón se inundaría la ciudad de Neuquén en el término de aproximadamente 3 o 4 horas no recuerdo recuerdo eso entonces cada grieta o cada problema técnico que hay en esa represa son noticias importantísimas para el periodismo de Neuquén el periodismo neuquino yo trabajé ahí 5 años como periodista y me acuerdo de haber puesto un título que decía descubren otra grieta en el Chocón o algo por el estilo algo por el estilo y el día siguiente cuando regresó había un clima de velorio en la redacción porque yo no había puesto Chocón sino Chochón ¿no? y yo me quería primero suicidar en segundo término abandonar el periódico después abandonar el periodismo para siempre iba y volvía una y otra vez sobre sobre este asunto ¿no? por supuesto no pasó nada seguí adelante pedí mil disculpas así como pedí disculpas muchas veces por investigaciones que yo conduje y que cuyas cuyos resultados eran negativos habían sido falsos aquí Guillermo Coppola algunos lo conocerán un viejo representante de Maradona se le encuentra supuestamente cocaína en un jarrón en su casa y todos los medios de comunicación hacemos una investigación impresionante ¿no? estoy hablando de la década del 90 en Estados Unidos como bien sabés Soledad si tenés de fuente al investigador directo de un caso sos un periodista de primera línea si tenés al investigador y al jefe de investigaciones imagínate si tenés al fiscal del caso de tu lado estás para aparecer en New York Times en tapa en portada de New York Times y si tenés al juez del caso bueno estás para el public bueno aquí los cuatro fueron presos estos cuatro fuentes porque habían mentido sobre el episodio y nos dieron durante todo el tiempo los periodistas información mala ¿no? yo no he oído en la Argentina yo me equivoqué con respecto a este caso ni a muchos otros te pregunto si el periodismo está acostumbrado a pedir perdón ¿qué te pasa a vos cuando descubrís que metieron la pata que uno de tus periodistas metió la pata? pasa lo mismo bueno afortunadamente no dejaste el periodismo porque cuando llegué a Argentina lo primero que me quedé en dos hombros eran tus crónicas sinceramente la verdad quiero decirlo aquí públicamente que es una serie que publicaste sobre personajes anónimos héroes anónimos me enseñó me enseñó me enseñó más de Argentina todavía estoy agradecida porque no dejaste el periodismo pero tú me preguntabas si si un error como cuando un periodista se evoca lo primero que es doloroso es un disgusto espantoso te mueres de la vergüenza te quieres morir pero lo primero que tienes que hacer es sacar la pata tienes que reconocer que eso no es aquí y volver a escribir y que eso no es así tienes que decirlo tú existen también en algunos medios de comunicación en el país existe el defensor del lector es decir si en un momento dado alguien que considera perjudicado por unas informaciones publicadas en el diario contiene datos que no son reales y que afectan a personas concretas pues tiene derecho a reclamar que el periodista el defensor del lector actúa escribe y pone en evidencia eso que ha sucedido y muchas veces eso se publica en el periódico y los afectados y la directora llevamos un disgusto porque no es nada agradable es muy agradable es muy desagradable pero hay que hacerlo porque lo fundamental de los medios es conseguir credibilidad si uno de los grandes yo creo peligros que han ocurrido los medios de comunicación es la pérdida de credibilidad como consecuencia de la expansión de la comunicación de esa manera tan formidable que se ha expandido la comunicación gracias a las redes sociales yo creo que eso es fundamental que los medios de comunicación recuperen credibilidad y para tener credibilidad tienes que admitir cuando te dibujas tienes que reconocerlo tienes que decirlo tienes que pasar el horroroso trago de decir que está mal hecho mal probado pero no queda otro remedio hay que hacerlo ¿por qué crees que el periodismo está bajo acecho? yo creo que el lenguaje no está bajo acecho pero el periodismo sí por los medios de comunicación por los propios medios de comunicación porque hay periodismo de periodistas porque hay ataques permanentes virales y porque hay partidos políticos que han puesto a los periodistas como enemigos ¿por qué piensas que estamos viendo eso? perdón y además hay hostilidad en las facultades en las universidades contra el periodismo si el periodismo formara parte de una corporación siniestra ya sabes que yo soy una acérdima pensora de que comunicación y periodismo no es lo mismo eso tiene que estar totalmente separado claro que en periodismo se produce comunicación pero comunicación es algo que es lo que sucede en las redes pero lo que sucede en las redes no es periodismo porque no se ajusta a nada de esas reglas que hemos comentado antes yo creo que desde el punto de vista de las de las redes de la enorme expansión de las redes están permitiendo además un fenómeno que es el famoso fenómeno de la space que se llaman que afectan que provocan que hacen que los medios no tengamos capacidad de imponer los temas y eso es una de las cosas más lamentables que nos sucede en los medios de comunicación es que hemos perdido capacidad de fijar las acentas de señalar lo que es de interés público esto y llamar la atención a los ciudadanos sobre las cosas que son de interés público eso es ha perdido total no totalmente pero de luego las redes totalmente desaparecidas y los medios de comunicación tenemos que luchar lo hace tú lo hace lo hacen también escritores intentar reflejar explicar llevar a los ciudadanos a que no estén distraídos a que no estén todo el rato con temas que no son fundamentales para su toma de decisiones para su manera de vivir su futuro y están continuamente distraídos por temas que no tienen nada que ver con su propia vida pero se les distrae continuamente precisamente para que no tomen decisiones sobre lo que sí les afectan entonces esa capacidad que tienen las redes de distraer yo les llamo armas de distracción masiva como las antiguas armas de destrucción nuclear son armas de distracción masiva que provocan un efecto que yo creo demoledor en la sociedad porque destruyen la capacidad de las sociedades de tener redes de información rotastada ese sistema con las redes me parece que está causando un daño enorme claro pero es paradójico porque a la vez las redes amplían la democracia amplían la opinión el cuestionamiento pero a la vez puede ser que lo que generan es falsas informaciones y falsos focos que el periodismo profesional debe seguir las dos cosas pueden ser compatibles la comunicación es maravillosa es maravilloso poderse comunicar por Twitter o por Facebook con la familia con los amigos pero eso es comunicación cuando estás en el bar con los amigos y te comunicas cuentas ahora en vez de que el bar sean 14 ahora son 14.000 tus amigos con los que puedes hablar pero estás hablando no estás informando estás hablando está muy bien y eso degrada la democracia y eso degrada la democracia bueno degrada la democracia si desaparece lo otro no tiene por qué degradar la democracia que la comunicación sea una comunicación expansiva no lo que lo que degrada la democracia es que eso haga desaparecer el periodismo eso sí que degrada la democracia si no somos capaces de demostrar los periodistas porque es nuestra obligación demostrar que sí que somos un servicio necesario para la sociedad que sí que somos capaces de detectar lo que es interés público que no hemos perdido esa capacidad que peleamos por ello que somos capaces de publicarlo pero que es incompatible con los medios con las redes en absoluto en absoluto lo malo será que las redes hagan desaparecer el periodismo el periodismo no va a hacer desaparecer las redes nunca eso está clarísimo la capacidad que tienen es que ese riesgo no lo corren lo corremos nosotros si no somos capaces de hacer nuestro trabajo y es culpa nuestra no hay que echarle la culpa a nadie más somos nosotros los que tenemos que estar convencidos de que es útil lo que hacemos pues estás yo también Soledad desde que llegaste a Claudia lo comparte ¿no? sí, sí desde que llegó ahora un tema un tema muy caro también a Claudia ¿no? desde que llegó a la dirección del país le ha dado un impulso importantísimo a las políticas de género a la opinión sobre eso a esta ola nueva ola de la formalización de Occidente que es una de las grandes noticias del mundo una de las grandes y de las buenas noticias del mundo pero llegamos a un punto que sé que en este Congreso se va a tratar que es un punto polémico que es el llamado lenguaje inclusivo que para mí voy a sentar posición sobre esto para mí es un síntoma de algo importante y muy positivo pero hay quienes quieren forzar a Real Academia y a quienes hacen los diccionarios a adquirirlo a procesarlo como inmediatamente ¿no? los académicos y los profesionales saben que cualquier cualquier diccionario se hace de abajo para arriba de arriba para abajo es decir me explico es que los los diccionarios son el que hace diccionarios es un tipo que anota lo que ocurre en la sociedad y es perenne y es masivo de esa sociedad digamos y el lenguaje inclusivo aunque se está expandiendo de manera bastante rápida todavía no es completamente popular todavía no es total no me cabe la menor duda que el momento que uno toma un taxi o entra en un supermercado y te digan todes el diccionario de la Real Academia va a reconocer o cualquier otro diccionario va a reconocer esa expresión si eso llega a ocurrir pero hay como una visión de que debería imponerse ¿no? esa desde ya debería imponerse y que el diccionario de la Real Academia debería imponer eso para mi me parece peligroso porque no sigue el normal desenvolvimiento profesional que tiene la hechura de los diccionarios y además porque después ese ejemplo puede quedar abierto para que otros grupos de expresión pujen también para para instalar lenguajes ¿no? con lo cual los diccionarios ya no serían reflejo de lo que pasa de manera perenne sino serían un resultado de pujas de distintos grupos ¿cómo tomaste la decisión vos con la ideología que tenés y con lo que venís a hacer al país de ser cuidadosa con el tema del lenguaje inclusivo en la redacción de notas del país? yo no creo yo no creo que el lenguaje que pueden poner yo creo que el lenguaje es una construcción humana que tiene un desarrollo que no que no que afortunadamente no que no tiene que ver con las imposiciones pero sí creo que el lenguaje refleja las estructuras de una sociedad y en la sociedad actual existe claramente una estructura de poder que hace que las mujeres estén en una posición secundaria eso ha ido cambiando la sociedad occidental ha ido cambiando de una manera muy adecuada pero sigue faltando todavía no se ha producido la necesaria igualdad que yo creo que debe existir yo me declaro feminista toda mi vida he sido no tengo ninguna duda al respecto pero lo que sí que creo es que intentar el lenguaje inclusivo como una imposición no tiene sentido por eso mismo porque creo que el lenguaje no se impone sí creo que lo que se lo que se intenta con el lenguaje inclusivo es demostrar que esas estructuras de poder dejan a las mujeres en una posición secundaria es lo que se intenta es un movimiento no lingüístico yo creo que es un movimiento político que pretende que el lenguaje al insistir en que el lenguaje refleje la inclusión de hombres y mujeres de los dos téneros lo que hace es poner de manifiesto ese movimiento político lo que hace es poner de manifiesto la desigualdad que la ha producido y que el mismo lenguaje refleja como el otro porque la sociedad ha mantenido ese lenguaje en el periódico no tenemos una actitud de lenguaje inclusivo porque sí lo que procuramos es que se hable más de que escriban más mujeres eso sí porque se escribían pocas mujeres en el periódico sí queremos que haya más mujeres que escriban claro que sí queremos que haya más mujeres en los comités editoriales queremos que el tema de la opinión no puede estar reservado a los hombres como ha estado reservado durante mucho tiempo creo que es fundamental que haya mujeres expresando su opinión también escribiendo opinión editoriales escribiendo artículos que si uno mira los periódicos la ausencia de mujeres es ya muy llamativa en las zonas de opinión y te diría que hasta hace unos 30 años era una minoría absoluta las mujeres en las relaciones yo tengo contacto con muchas mujeres que militan en muchos colectivos feministas no conozco ninguna que esté preocupada porque la RAE apruebe el uso del lenguaje inclusivo si usan el lenguaje inclusivo o no pero que están como planteo preocupadas y exigiendo que la RAE no les importa nada si la RAE lo aprueba no lo van a usar igual pero en España hubo puede ser que haya algún grupo menor minúsculo que haya presionado pero la gran mayoría del colectivo de mujeres quiero dejar claro no les importa en absoluto si el lenguaje inclusivo lo aprueba o no la RAE lo va a usar o no de acuerdo a sus necesidades para expresarse y para tener un lugar en la sociedad independientemente de lo que la RAE haga solo eso quería aclarar porque si no parece después salen como a veces a criticar a las mujeres porque las mujeres quieren imponer las mujeres lo usan punto cada uno haga lo que quiera y la RAE cuando vea que se imponga lo haga aprobará y si no no y también quiero decir otra cosa Guillermo O'Donnell que vos sabés quién es es un sociólogo muy importante argentino el padre de María O'Donnell en el 2005 hizo un paper sobre sociología y antropología etcétera donde ya usaba el lenguaje inclusivo también digo eso porque no es una cosa ni de moda son procesos pero solo eso quería aclarar si no esta polémica no se ha dado en la Argentina pero si se ha dado en España porque yo la he leído claro y fuertemente y fuertemente menos mal los académicos ahí respiran respiran está bien está bien está bien está bien pero que tampoco yo no creo que es un movimiento político un movimiento lingüístico muchísimo menos en mi entrada en la Academia de Letras hice un largo texto sobre el articulismo como una de las bellas artes y además más allá de basarme por supuesto en los grandes articulistas los grandes escritores argentinos que además gobernaron en el siglo XIX el siglo XIX en la Argentina fue gobernado por los escritores impactante eso muy impactante después en el siglo XX ya los escritores perdimos peso no sé si a favor del argentino o en contra pero la verdad que el país de Madrid se ha caracterizado por ser el lugar donde los escritores han intervenido de una manera decisiva y no me refiero solo al pensamiento sino también a la estética ¿no? hoy hablábamos por la mañana con Soledad ¿no? que todavía aunque parece mentira los editores están en esta frenética cosa de conseguir noticias o contrarrestar noticias o simplemente interpretar noticias no se habla no se habla tanto en los congresos de periodismo del lenguaje no se habla tanto del placer de tomar el café mientras uno está leyendo un texto memorable estético casi puramente estético por ejemplo de Manuel Dicet que es uno de los grandes escritores periodísticos del español digamos en ese sentido el país aportó más a la literatura quizás que ninguna editorial de España porque la literatura que se hace ahí de hace muchas décadas es realmente impresionante esto ha sido una política de siempre del país ¿sigue teniendo importancia el modo en que se escribe? ¿o es una cosa secundaria y vamos al dato vamos a la interpretación dura vamos a la batalla de cada día? Bueno yo creo que el país sigue teniendo una preocupación importante por como se escribe el país tiene una tradición de muchos años de conectar con los cultivos valores digamos de la educación de las grandes escuelas de educación en España que son de la República anterior de la República y yo creo que el país siempre ha estado conectado con esa idea de que la educación y el lenguaje son una riqueza para el país y siempre ha tenido una preocupación muy grande por eso yo creo que nació así el país el país nace con tres o cuatro características y una de ellas esa preocupación la enorme preocupación por la educación y por el lenguaje y por el uso correcto del lenguaje y yo creo que eso claro con todos los cambios que experimenta la sociedad porque la educación no es igual ahora que hace 40 años evidentemente que no la educación ahora tiene elementos digitales tenemos otros elementos pero sigue siendo una gran preocupación en el país pero la educación eso es verdad para mí también ha corrido un poco de lugar la idea de que escribir bien es importante y la verdad es que los grandes vanguardistas de la educación están volviendo a decir que leer es fundamental que saber escribir perfecto bien es importante no solo para el mundo del trabajo el mundo del mercado sino para las interrelaciones decía un poco en broma el otro día en la radio que en las relaciones amorosas que hay en las redes en las citas es fundamental escribir bien porque una mujer deja a un hombre a veces por un error ortográfico o porque escribe mal y eso denota algo o sea escribir bien ya no Jorge no yo conozco algunas que sí no yo conozco yo conozco yo conozco algunas que sí yo conozco algunas que cuando vienen algo huyen ahora te dejan si te clavas el visto pero como bueno entonces esto es una romantización de la escritura bueno yo no tengo más nada que decir no sé lo que quieran hablar de ustedes ya llegamos al final muchas gracias la verdad que se cumplieron las expectativas mías y creo que de todos ustedes muchas gracias Soledad muchas gracias Jorge aplausos